Un trabajo admirable, vean a este joven, de verdad que un trabajo admirable, mi más grande admiración para esa juventud, ese tipo de gente que trabaja en este tipo de trabajo, son personal de Limpia de la Ciudad de México, un pinche calor que está a 30 grados, sábado 26 de febrero de 2022, sobre la avenida Eje 6, dirección metro Aculca, exactamente en Aculca, mi respeto es para esa gente, felicidades, enhorabuena y que les vaya lo mejor de los éxitos en la vida, eso es trabajar, a huevo, se puede.